¿Tiene un mensaje para él? Sí, saludo. Dale saludos, por favor. Dale saludos, por favor. ¿Cómo te quieren? Te mandan saludos todos. Qué bueno. Hola, Aldo Emilio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día a todos. Acá estamos firmes al pie del cañón, como todos los lunes. Día que cuesta arrancar la semana, pero bueno, arrancamos, arrancamos. Sí, sí, hemos arrancado la semana. Ponemos en marcha el Perkin, ¿viste? El domingo y arranca. Arranca y acá vinimos. Qué lindo motor el Perkin. Mi padre tenía una camioneta modelo 77 con un Perkin 6, que yo hasta el día de hoy escucho ese sonido y sé que es un Perkin 6. Es prácticamente un sonido único, ¿viste? Oído absoluto. Ah, es un Perkin 6. Impresionante. Yo manejé un Bedford 60. ¿Mirá? Bedford 60, un camión espectacular. ¿Y qué hacías con el camión? El camionero llevaba arena a los muchachos atrás. Sí. Pero con el Bedford que sabe cómo... Vibraba. ...el camión. No se rompía nunca. No se rompía nunca. No se rompía nunca. Mirá vos, ¿no te hacía camionero, Lagarto? Sí, sí, hacía el tramo Pergamino-Colón-Colón-Pergamino. Sí. En 54 kilómetros de ida, 54 de vuelta. Está bien. Mirá vos. Cargado con arena. ¿No había una canción que decía 54 kilómetros de ida, 54 kilómetros de vuelta? No me acuerdo cómo era. Bueno, hoy, Lagarto, vamos a hacer una receta un poquito más liviana. Vamos a preparar una receta que le puse de nombre Rigatis con pollo y brócoli. Ah, muy bien. Pero tiene muchos otros vegetales, pero era como para identificarlo. Los Rigatis son, mirá, estas pastas que la verdad que encontré esta de una calidad excepcional acá en lo del Mercadito. Sí. Todos nuestros amigos del Mercadito del Cerro, unas pastas cortas, 100% sémola, que cuando las cocinas quedan como si fuese una pasta italiana. Realmente muy buena. Y me tenté y dije, bueno, vamos a preparar entonces como un sarteneado con pechugas de pollo, un poco de salsa de soja, semillas de sésamo, un poquito de jengibre, digamos, un poco de reminiscencia oriental, pero con pastas italianas. Le vamos a poner brócoli, zucchini y no mucho más. No mucho más, ¿qué? Para que sea una... Simple. Sí, sencilla y relativamente liviana por las comilonas que nos solemos pegar los fines de semana. Claro, claro, sí. Yo ayer comí muy rico. Muy rico. Liviano comí unos pejerrey a la romana. Sí, mirá vos. En lo de Mabel, ahí en Ciudad América. Ajá. Muy rico. Muy livianito, pero rico. ¿Y con qué acompañaste? Un papa frita. Unas papitas fritas. Sí, el doctor lo llamé por teléfono, como no me atendió, comí. Ya está. Ya está. Ese era el permiso que estabas esperando. Exactamente. Bueno. Bueno, Dante, entonces venimos en un ratito. Cómo no, te espero por acá cuando quieras venir y arrancamos. Bueno, gracias, gracias. No sabías comentar. Voy con Dante, Ale. Tiene que arrancar la receta, me está haciendo serio. Dale, lagarto, dale, lagarto. ¿Qué pasa que no vení, lagarto? ¿Qué pasa que me entretenece? Tienen ahí con cosas. Es verdad, lagarto. Aparece en noticias algunas cosas. ¿De quién es la culpa, lagarto? Y de Evelyn. Sí. Claro, también. Bueno, lagarto, me alegro que estés por acá. Vamos a empezar con la receta. Entonces, mira, te cuento. Por un lado, fui cocinando los brócolis. Desarmé, como podés ver, los arbolitos del brócoli. Los cociné en agua salada. Qué rico. Hirviendo. Una vez que Ron pervore el agua, ahí lo agregamos, lo cocinamos cinco minutos, lo retiramos del fuego. Si quieren, lo dejan cuatro o cinco minutitos más y después lo retiran y lo enfrían. Por otro lado, hice estas medallitas de zucchini. Te puedes usar acá, por ejemplo, de medalla. Te colgás una de una medallita. Mira, Luca, puedes hacerle un collercito a alguna chica o algo, si querés, con esto. Qué lindo. Entonces, quedás bien, ¿ves? Lo corté con la mandolina y después lo vamos a utilizar en el sarteneado. Sí. Y me está quedando, mira, las pastas que tengo ya agua acá, casi a punto de hervor con sal, que la vamos a agregar ya para que se vayan cocinando, así podés ver el resto del proceso. Y la vamos a dejar ahí que se cocinen. Lo voy a dejar destapado porque sabido es que las pastas, cuando la agregás, sí, este, tapas, después rebosan. Sí, entonces hay que dejarlo ahí destapado para que se vayan cocinando. Una vez que estén al dente, las vamos a retirar. Y por último, tengo las pechugas, que las estuve cortando ya alguna, pero me dejé esta última para ir cortándola acá con vos en tu compañía. ¿El filé miñón ya lo usaste para algo? Ya lo usé al filé miñón. Qué lástima. ¿Vos querías que te lo guarde, Lagarto? Sí, quería que me lo guarde. Sí, me hubiera avisado con tiempo y te lo guardaba, Lagarto. Ahí está, mira. Cortamos entonces la pechuguita, la tenemos ahí lista, la vamos a poner junto con estas otras que tenemos por acá y vamos a preparar acá un cuento para darle sabor a esta. ¿Y qué tiene, Dante? Jengibre rallado, ajo rallado, salsa de soja y vamos a ponerle un poco de pimienta. ¿Pimienta? ¿No pica el jengibre? El jengibre pica, pero muy poquito, Lagarto. Es muy agradable el picor que tiene. Y la pimienta le aporta otro sabor. Ponemos entonces acá nuestras pechuguitas y vamos a dejar acá que vayan marinándose, es decir, que vayan tomando todos estos sabores por unos 10, 15 minutos o hasta que vos vuelvas y ahí vamos a terminar esta receta sarteneando todo esto que tenemos por acá, ¿ves? Las pechuguitas, los zucchinis, el brócoli, la pasta que ya va a estar previamente cocinada y de esa manera vamos a hacer una sartén de mucho sabor y también un plato que se puede comer calentito o si hace un poco de calor lo podemos comer un poquito más fresco. Sí, sí. Entonces tenemos una opción de un plato más fresco para el verano o para la primavera que ya está más cerquita y también lo podemos comer bien calentito para un día fresco como el de hoy. Bueno, así que yo me voy ahora por un ratito y vuelvo enseguida. Cuando vos quieras, venite tranquilo. Bueno, perfecto, vuelvo en un ratito. Dante, ¿cómo ha quedado la receta? Uy, qué rico. Acá tenemos este platito, Lagarto, que es plato de lunes, tranquilo, como para bajar un poquito la intensidad de la comida con un poquito también de jengibre que nos ayude ahí al estómago. Así que, bueno, terminados los rigatis. Rico. Bueno, los ingredientes, a ver. Te cuento que usamos una pechuga, un brócoli, dos zucchini, un diente de ajo, una cebolla, morada en este caso, jengibre, una cucharada de sésamo negro y otra de blanco, dos cucharadas de salsa de soja, aceite, sal y pimienta y con eso preparamos nuestro plato. Gracias, Dante. Un placer. Bueno, tenemos...